Y Google lanzó al mercado unos innovadores auriculares que traducen de un idioma a otro en tiempo real. Al usarlos, ustedes podrán traducir hasta en 40 idiomas diferentes. Si usted quiere viajar a un país sin conocer el idioma, los Pixel Bots pueden ayudarle a comunicarse sin ningún problema, haciendo traducciones por usted en un idioma a otro en tiempo real. Al estar integrados con el asistente virtual Google Assistant, podrá atender el teléfono, escuchar música, pedir direcciones y hasta responder mensajes. Solo basta con un pequeño golpe al auricular derecho para que estas opciones se activen, despertando el asistente para que responda a los comandos de voz. Para cargar el dispositivo, se debe poner en la misma caja donde viene guardado, teniendo una duración aproximada de batería de 5 horas. Durante el lanzamiento también se presentaron otros productos que muestran los beneficios de la inteligencia artificial. Los auriculares se pueden conseguir en 159 dólares por Internet.